La misión Si apartaste tu juego Algo así supe, me comentaron Yo fui a preguntar Porque, bueno, fui a apartar mi juego Y pues me dijeron Si apartaste tu juego ya Te damos, creo que Ay, creo que era el 12 al 15 Nos daban nuestras preguntas Y te dan tu código de la beta Si no entienden, no se los vuelvo a explicar Si ya apartaste tu juego Ve a Gameplanet o a Gamebrush Que es donde están dando las promociones Y dile, oye, me das mi código para la beta del Judgment Te lo tienen que dar porque es la promoción que están dando ahorita La verdad de otros locales de videojuegos La verdad desconozco Ya sea Gamers o Game Paradise No sé muy bien de esos Pero bueno, déjenles informo Sobre esto que dice Dice Recuerda que para apartar tu preventa En Gameplanet o Gamebrush Tienes acceso a Esto es lo que nos van a dar si apartamos el juego DLC personaje Dom joven para multijugador Así es el Dom Pues Dom joven DLC ama Arma Hammerburst Pues la Hammer Yo casi no la uso Pero pues se ve buena Si eres de los primeros en comprar tu juego Te llevas un código para descargar Se me lengua la treba Para descargar el Gears of War 1 Y pues bueno Yo no lo necesito Ya que tengo el Gears of War 1 Pero se ven muy buenos los Los skins Bueno, no los skins Lo que te están dando El del Hammerburst No se ve muy diferente Aquí abajo les voy a poner Ah, es que las imágenes Están muy chiquitas Pero bueno Aquí les dejo la página De Gameplanet Para que vean eso del Judgment Y aquí dice Descripción de la beta Esto es lo que hizo Aper jugar en la beta Me estaban diciendo Que se va a hacer Team Deathmatch O algo así Pero dice Que se va a poder jugar Overrun Overrun no sé que sea Creo que es como Horda No estoy seguro A ver aquí dice Overrun es un nuevo juego Emocionante Modo de Juego que envuelve Al espadrón de los Kog En una batalla Frente a frente Con los Locust Como nunca antes había visto En esta modalidad Cinco jugadores Podrán formar un equipo Ya sea de Kog O de Locust Esta es la primera vez Que los fans de Heroes of War Podrán experimentar Esta forma de juego Ay, el Overrun No me acuerdo Que forma era Pero se ve padre Bueno, creo Esto es lo que dice Es lo único Que va a tener la beta Solo se va a poder Jugar Overrun Y creo que De los cuatro mapas Que hay Ah, sí Es como Horda Sí, ya vi Este, de Overrun Es solo se va a poder Jugar un mapa Ya que recuerden Es la versión demo No la final Y aquí dice ¿Cuándo empieza la beta? Los códigos se entregarán Del 12 al 15 de marzo Del 2013 Por correo electrónico El demo Early Access Overrun Estará disponible Del 15 de marzo A las 11.59pm O sea, media noche Hasta el 18 de marzo A las 11.59pm Ok, creo que es muy poquito La beta Va a durar muy poquito Eso se me hace muy raro Pero bueno Si tienen más dudas De la beta Escríbanmelos aquí abajo Yo se los voy Yo se los voy a responder Todo lo que ustedes digan Un mensajito privado Comenten Yo claro que se los voy a responder Todas las dudas que tengan De la beta El judgment Y pues bueno Espero les haya gustado El video Recuerden regalarme un like Un comentario Por las noticias Del judgment De ahí les estaré Traiéndome más información Aunque pues ya va a salir Próximamente Y pues ahí Les traeré el unboxing De cuando vaya para el juego Pues bueno Soy Víctor Espero les haya gustado el video Recuerden denle like Comenten Suscríbanse Deditos arriba Y adiós